Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, vamos a hacer un repaso a los eventos de la versión 4.6 Dos mundos en llamas y el fin de la noche, carmesí Vamos a ver esta primera parte de lo que van a ser los eventos de Genshin Impact Esta primer tanda de cosas que vamos a tener en la 4.6, como los dos primeros banners de personajes, entre otras cositas y demás Bueno, vamos a echarle un vistazo, tiene buena pinta y demás Lo bueno es que todos los personajes que aparecen aquí vienen en los banners, es una cosa que me ha hecho gracia Que tenemos a Lequino, tenemos a Linet, Linet, todos vienen en los banners, así que está bastante interesante Hola viajeros, la versión 4.6 pronto está disponible, el día 24 la tenemos disponible, así que ya queda poquito Vamos a ver que eventos nos trae la nueva versión Dos mundos en llamas, el fin de la noche, carmesí Aquí tenemos el de este y demás Tenemos los gachapones, como hemos dicho, tenemos tanto a Arlequino Personaje nuevo, personaje de 5 estrellas Personaje que hay gente que le parece muy interesante Personaje de lanza, personaje piro Habrá que ver como funciona, a ver si tiene un gameplay interesante o no O me pasa como con Deja, que el personaje me gusta mucho a nivel estético Me gusta mucho a nivel de personaje Pero luego la jugabilidad del mismo no se adapta a lo que yo estoy buscando Ya veremos, Deja me gusta mucho el personaje, me gusta esto, pero el gameplay que tiene Deja no se adapta a lo que a mí me gusta jugar como un personaje Claymore En cambio Navia es un personaje que me apasiona, me gusta a nivel estético y su gameplay me gusta Entonces a ver si, a ver como será este Arlequino y a ver si el gameplay que tiene me resulta atractivo O tendremos que seguir como mi personaje lanza favorito, seguirá siendo Raiden Vendrá con Freminet, personaje de 4 estrellas bastante interesante Personaje crío, personaje Claymore Personaje que se puede equipar en varias funciones Yo lo tengo equipado con doble físico Y funciona bastante interesante Pega bastante, o sea, con doble físico y demás Luego tenemos a Lynette, el personaje que hice el encuentro Me gustó, me gustó mucho el personaje, el lore que tiene y demás El agatito y lo bueno que tiene es que es un personaje para jugar en poliequipos O sea, ¿qué quiere decir esto? Polielementos, perdón Que no es para llevarlo en composiciones de dos elementos o de tres Es para llevarlo con cuatro elementos diferentes para sacarle su máximo potencial Y a nivel de exploración es un personaje bastante interesante Y luego tenemos a la señorita Changling Que básicamente es la cocinera de Liu De Liu, uno de los personajes más utilizados en muchas composiciones durante mucho tiempo Y sigue siendo muy buena Personaje lanza piro Y es curioso que nos pongan a ella junto al nuevo personaje de lanza piro Bueno, banner de Arlequino Y por la otra composición tenemos el banner de Lynette Así que como podemos ver, pues tenemos todos los personajes destacados de esta versión Que se podrán obtener Es la primera vez que creo que pasa esto Que todos los personajes que salen destacados salen en los dos banners Pero bueno, es algo interesante Y estos van a ser los dos gachapones de personajes que tendremos en esta primera versión Para mí es interesante Puesto que no tengo ni a la Lynette ni al Linei con dupes Así que va a ser una opción de sacar algún dupecillo de ellos Mientras que a esta señora la tengo ya C6 y bueno Pero bueno, a ver si consigo algún lupe de Lynette o de Feminette estaría bien No me molestaría Y como no, sacar a Aldequino que estaría bien Y luego, no sé si iré a por este señor o no Ya veremos No creo porque... Bueno, Lynette es un personaje de arco bastante interesante Pero realmente ha quedado bastante opacado Por otros personajes que han salido a posteriori Y no es un personaje que pese a arco piro Se utilice mucho Realmente es lo que hay No es un mal personaje No tiene una mal de este Pero el gameplay que tiene tampoco es que sea apasionante Pero bueno, es personaje de piro, personaje de arco Y ahí está, si os falta un personaje de arco piro Y no tenéis a Amber Mentira, porque todo el mundo tiene a Amber Es el personaje que marca el inicio del juego Pero bueno Cachapón de armas Siempre he dicho Si quieres hacerte main un personaje Lo ideal es sacar su arma Y por supuesto sacar el cachapón de armas de cada uno de ellos Aquí podemos tener el arma de Lynette Y el arma de lo que es Arlequino Que bueno, son armas bastante interesantes para estos personajes Junto a otras armas de 4 estrellas Que pueden ser interesantes también Yo personalmente la única vez que he tirado un band de armas Ha sido por Navia Por sacar el hacha Porque a nivel estético me parecía brutal Y conseguí sacarla No en el primer intento Pero bueno Conseguimos sacar Quedémonos con eso Primer evento Evento Grand Tour Iridiscente De la rockera Vida De Arataki Participa para invitar a Korou El general canino A tu equipo Bueno, este evento Es un evento muy interesante Lo tendremos a partir del día 6 de mayo Se empezará el mes que viene Y durará hasta el día 27 Este es el evento grande de la versión En el cual podemos obtener un dupe de Korou O a Korou Si no lo tenemos entre nuestros personajes Además de un nuevo instrumento Y dices ¿Otro más? Pues sí No sé por qué Pero otro instrumento Además de protogemas Materiales de refinamiento Y otras cosas Bueno, lo más interesante es que podemos obtener un personaje Y siempre lo digo Todo evento en el que dan un arma o un personaje Es interesante Entonces este evento va a ser interesante Aparte que tendrá una historieta Nos volvemos a encontrar a este caballero Que ya lo tuvimos en Liu Y demás Vamos a encontrarnos a Arataki con sus de esto Vendrá Yoimiya Vendrá Kuki Vendrá Heizu Y vendrá la señora La Yaimiko La zorra Digo La sacerdotisa Y demás A nivel de lore Siempre estos eventos suelen ser interesantes Porque son historias un poquito amenas Y bueno Tendrá una historia interesante Como siempre Subiremos el evento de esto ¿Qué nos pide para participar durante el evento? ¿Se desbloqueará progresivamente? ¿Los modos de juego? ¿Concierto? Esto es una cosa que a mí me molesta Que tengas que esperar varios días Para poder completar el evento Pero bueno Completa todos los modos de juego Para poder invitar a tu equipo a Goro Requisitos A ver alcanzar la nota de la 30 superior A ver completar la misión de Arconte El plan huida de Ritou Bueno Esta es la primera misión de Digamos De Inazuma Que tenemos que salir de la primera zona Entonces Si has completado Inazuma Esto lo tienes hecho Para mejora experiencia Es recomendable haber completado También las misiones legendarias De Ataki y Ito Básicamente para conocer el personaje Un poco más Y la de Según Raiden Imperatriz Básicamente Si quieres conocer un poquito más El lore de esto Pues esta no es necesaria Pero es interesante Y esta sí que es necesaria Para la idea de Ritou Bueno Esto sería el primer evento De la versión Luego tendremos Evento de investigación amplificada Otra vez vuelven Los minerales resonantes Ya hemos tenido un par de De veces estos eventos Que son interesantes Son eventos de combate Que bueno Utilizamos diferentes buffos Para superar y demás Pero bueno Está bastante interesante Lo tendremos a partir del día 28 Hasta el día 9 Este vendrá Va a ser el primer evento Que tengamos Este será el segundo evento Vendrá en mayo Y este será el primer evento Que tengamos Que ya vendrá ahora en abril Así que bueno Este será el primer evento Que tengamos ¿Por qué lo ponen el 5 y el 4? Bueno Porque este en teoría Es el evento grande Y este es el evento tocho De la versión Aparte que aquí obtienes Un gorou Y un instrumento Y aquí solo te dan protogemas Pero bueno Durante el evento Deberás distribuir Tus personajes en dos equipos Para participar en los desafíos Cada día Se desbloqueará un nuevo desafío Y completa misiones de desafío Para obtener protogemas Ingenio de olor Y materiales de resistencia Y otras menores El requisito de participación Haber alcanzado La aventura de avión superior Y haber completado La misión de Arconte El rito de ascenso Bueno Tampoco nos pide mucho Así que bastante interesante Bueno Evento Que volvemos a encontrarnos Con Con esto De esto Un nuevo rarón Y bueno Tendremos la misión legendaria Indis Purgatoris Que es la versión legendaria De Arlequino Esto si que es interesante La tenemos disponible Pero realmente Después del lanzamiento En 4.6 Tras alcanzar El rango de aventura Correspondiente Y completar las misiones previas Puedes utilizar Laves legendarias Para desbloquear La misión legendaria De Arlequino Inius Purgatorius El requisito Haber alcanzado La aventura 40 o superior Este pica un poco Pero bueno Haber completado La misión de Arconte Capítulo 4 Acto 5 Mascarada de culpables Bueno La misión legendaria De Arlequino Que nos pondrá Un poquito más de lore Seguramente Veremos cosas De lo que es los Fatui Porque Va a ser Una de los De los 11 Es la cuarta Sota Veremos un poquito De lore de Fatui Y demás Así que es bastante interesante Y demás Por supuesto La subiré Y la jugaré Y me la gozaré Invocación de los sabios Bueno Tenemos a partir del lanzamiento A partir del 24 Tenemos un nuevo evento De invocación de los sabios Permanente Durante toda la versión Para aquellos que os guste El juego de cartas Pues bueno Tenéis un nuevo evento En el cual podréis sacar Moneditas Y otras cositas Una vez que comience el evento Voy a hablar con Príncipe El gato de la taberna Con la de gato Y elige desafíos En los que quieras participar Este evento estará compuesto Por 4 desafíos Algunos tendrán reglas específicas De victoria y derrota En cada desafío Habrá algunas reglas especiales Releccionadas con las reglas Victoria y derrota Aprovecha A ver Que nos pide Haber alcanzado La contra del 30 o superior Pero lo acto 3 Canción de la con libertad Que es la primera misión De Liu Digo de Mondstadt Y haber completado La misión del mundo de batalla De dados De gatos Esto es lo que nos introduce A lo que es el juego de cartas Al TCG Y desbloquea Lo que es la taberna Con la de gato Y el juego de cartas en sí Bueno No sé A lo mejor me vuelvo a enganchar A jugar a las cartas Llevo bastante tiempo sin jugar No es algo que me apasiona Ahora mismo El TCG del Genshin Lo veo bastante innecesario Pero bueno Siempre van agregando cosas Nuevas cartas Por cierto Vienen nuevas cartas también Nuevas de esto Pero ya veremos Ya veremos A ver si le doy una oportunidad O no Es de las pocas cosas De Genshin Que no acaban de llamarme A mi Pero bueno Invocación de los sabios Modo contienda Formación táctica Esto lo tenemos a partir Del 4 de mayo A partir de esto Hasta el 20 Este es el temporal Y nos podemos tener monedas Estos eventos Yo creo que si Podrías obtener protogemas Yo sí que Me fortaría jugarlos Pero como no obtengo protogemas Pues casi todos los eventos Que hay de TCG Los aparco Y ni los toco Una vez que comience el evento Dirígete a la tablón Bueno Como siempre tienes que ir A con la gata A hablar con el gatito Y de esto El modo contienda De esta versión Usa mazos de personajes Seleccionados de distintos Bueno Preparados ya Ya alcanzamos Lo mismo que antes Bueno También tendremos los paquetitos De siempre para Comprar paquetes No son necesarios Pero bueno Te aportan bastantes Materiales Y más que tienes Tienes nuevos Pase de batalla Viene el nuevo pase de batalla Con las mismas armas Mismo de esto Y demás Es una lástima lo del pase de batalla Lo he dicho ya varias veces Pero No es nada atractivo Para alguien que lleve jugando Bastante tiempo Si llevas poco jugando Acabas de empezar a jugar Es un pase de batalla Siempre Te aporta muchos materiales Por lo tanto es interesante Pero para la gente Que llevamos jugando Día uno En tres años Cuatro Solo han agregado Cinco armas Y realmente No son armas que digas Hostia puta Merece la pena Realmente Las armas de la forja Son bastante más interesantes Que estas Y las armas de algún evento Son bastante más interesantes Que estas Entonces el pase de batalla Mira que tienen opciones Para hacerlo más atractivo Pero no lo hacen También es verdad Que no tienen necesidad De hacerlo más atractivo Porque como sacan la pasta Que sacan Sin necesidad de esto Pues ahí está Es una lástima Porque digo Yo creo que Haciendo cuatro modificaciones En el pase de batalla Es una de esas cositas Que incluso a mi Me podría parecer atractivo Pero a día de hoy Llevo ya Creo que son dos años Sin comprar un pase de batalla En Genshin Impact Y creo que Seguiremos así Durante al menos Una buena temporada más Porque no creo que modifiquen Ese sistema Bueno Pues esta será la primera parte De lo que vamos a tener En la 4.6 Además de Como no Lo que va a ser Lo que es la La nueva zona de exploración Que me apetece bastante La verdad es que Llevo bastante tiempo Esperando Un poquito de exploración Nueva y demás Y ver que tal Nos aporta Esa nueva zona de exploración Y poquito más que decir Así que Con ganas de que llegue Esta 4.6 Empezar a testearla Empezar a subir cositas Y demás Así que nada Por aquí lo dejamos Como siempre Gracias por vuestro tiempo Saludos Y hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video